Muy buenos días, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos y ya estamos en plenas vacaciones de invierno y en plena Feria del Libro Infantil y Juvenil que ya tiene su tradición y sus muchos años de vigencia la Feria del Libro Infantil está en el Centro Cultural Kirchner, en el CSK hasta el 30 de julio y la entrada es gratuita nosotros recomendamos siempre es un gran programa para llevar a los chicos en vacaciones de invierno tienen montones de actividades, talleres lo que se les ocurra hubo una novedad este año que fue que convocaron por primera vez a un escritor de literatura infantil para hacer el acto de apertura de la Feria usted vio que en la feria, la otra feria la Feria de Abril, la Feria Grande la que se hace en la rural siempre hay un escritor, desde hace muchos años un escritor inaugura la feria todos se deben estar acordando el discurso de Guillermo Sacomano que fue el año pasado este año lo hizo Martín Cohen bueno, pero en la Feria Infantil no no había un discurso de un escritor hasta que este año convocaron por primera vez y convocaron a la señora que va a estar acá charlando hoy con nosotros que hizo un excelente discurso yo cuando lo escuché y lo leí dije, la vamos a invitar porque dijo un montón de cosas que realmente vale la pena subrayar en este momento ahí la presentamos y empezamos el programa charlando con ella Canela nació en Vicenza, Italia en 1942 periodista cultural y escritora participó de numerosos ciclos radiales y televisivos y es autora de libros para chicos y adultos recientemente fue la primera escritora en inaugurar la nueva edición de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires Bueno, bienvenida Canela Hola, bienvenida Bienvenida, esta es tu casa Vos a mi vida otra vez Ya hace rato que no nos vemos pero me alegré mucho de que te convocaran para la apertura de la Feria del Libro es la primera vez que convocan a un escritor en este caso un escritor de libros para niños ¿no? Y jóvenes, porque esa es la novedad Bueno, claro, las dos cosas Infantil y juvenil Porque ahora han abierto un espacio para los jóvenes así no andan mezclándose con los chicos que no les gusta mucho No les gusta, claro Un espacio aparte Así se miran, miran los libros se miran Ganaste un premio también Vos leían alguna nota que te hicieron que vos decís que gracias a ese premio ahora te convocaron No lo sé, pero la verdad es que vino una cosa tras otra y me hizo muy feliz La Hoguera se llama el libro está editado por una editorial cordobesa ¿cierto? Sí Y ganó el premio El mejor libro Infantil, juvenil ¿qué decís? No tiene fronteras El mejor libro del año según la LIJ fue muy hermoso ese premio ¿Según? ¿Qué es la LIJ? Aclaremos Literatura infantil y juvenil Claro Hay una asociación Alija es la entidad que estudia trabaja y mueve estos premios convoca a miembros del jurado de todo el país y se ponen de acuerdo se pusieron de acuerdo O sea que es un flor de premio Bueno, dijiste muchas cosas en el acto de inaugurar que me gustaría marcar un poco acá Por empezar hablaste del Palacio de Correos el CSK ¿Era el Palacio de Correos? Sí, fue muy lindo lo que dijiste con las cartas Claro, y yo sentía que estaba sobre un basamento que tiene que ver mucho con mi vida porque por ahí entraron y salieron las cartas de mis abuelos, de mis hermanos mayores y llegaron los pasajes y vinimos en barco Les mancharon los pasajes con ese mismo correo Por eso, y después nosotros empezamos a escribir a los que quedaron en Italia Para mí el correo siempre fue una cosa relacionada a los viajes, al misterio Y este palacio es hermoso, hermoso Es divino Qué suerte que ha sido rescatado Sí, por favor, es maravilloso ese edificio Como tantos que hay en Buenos Aires, ¿no? Sí ¿A qué edad viniste para acá? Aquí cumplí 10 años Tenías 10 años Un poquito menos de 10 años Leía, escribía en castellano poquito después empecé a los tumbos Sí, qué difícil, ¿no? No es difícil para un niño, no Sobre todo en la época en que no había bullying en los colegios Yo me acuerdo que mis compañeras estaban en Mar del Plata en el colegio Estela Maris Mis compañeras todas se esmeraban en ayudarme aunque me pudiera expresar Fue, en ese sentido, una aventura hermosa que me hizo querer no solo al país, al idioma también Lo aprendí queriendo Sí, no sufriste por eso No, no sufriste por eso Yo escuché muchos casos de chicos que llegan a un país, no entienden nada en el colegio los discriminan no se burlan No, no fue mi caso Así que para mí la Argentina es sinónimo de solidaridad de compañerismo por lo menos en esa época ahora no sé Ahora habría que Por eso te digo Yo escuché casos que son lo contrario Bueno, me voy a poner los anteojos porque quiero rescatar algunas cosas muy especiales de todo esto Frases que dijo Canela quedan para hablar bastante y me gusta difundirlas El autor es esencial en la creación de un libro A veces se olvidan de los autores Sí, detrás de toda cosa que vemos realizada hay un autor Y si es ficción No hay libros sin autor No hay libros sin autor Ahí está, ¿no es cierto? Y dijiste algo que me llamó la atención Hablo del libro real, el de papel El otro es virtual Sí No se puede tocar, no se puede oler No se puede buscar entre los cantos de la biblioteca Son experiencias distintas Yo celebro el libro digital celebro poder buscar una palabra que me digan de dónde viene que me diga la conjugación de un verbo me encanta o una biografía Pero leer, leer, ficción yo prefiero leer Lo disfruto más Yo también, ni hablemos Infinitamente más Pero entiendo que puede ser también generacional Eso puede cambiar Sí, sí Pero lugar para el libro va a haber siempre Acordate de mí cuando tengamos 300 años ¿Vos decís? Sí Lo vamos a estar acá mirando Decís eso también Es como la ópera Es como la ópera Que cuando llegó parecía que iba a desplazar al teatro y como el cine que iba a desplazar a la ópera No, hay lugar para todos Hay espacio para todos Pero vos dijiste también en la inauguración de la Feria del Libro Infantil que tenés la íntima sospecha de que no volverán los tiempos en que el libro era un objeto insustituible muy valorado Un bien indispensable Yo siento como una nostalgia Así es Hay algo de eso Sí Y precisamente la Feria para los chicos y jóvenes y la Feria Grande si bien es un hecho comercial hay que vender libros pero sustancialmente hace como homenaje al libro que está en los cimientos de nuestra cultura y que ha sido un beneficio tan grande para los que leen y escriben no olvidemos que en el siglo antepasado la mayor parte de la gente no leía ni escribía Por supuesto Ahora, a mí me parece que el libro es un regalo de la vida es un regalo que se abre una y otra y otra vez Un regalo sin fin Y yo creo que sí que lo vamos a extrañar cuando esté menos al alcance Vos pones como diferencia cosa que comparto entre los medios electrónicos los videos, los juegos y todo lo que ya sabemos y el libro vos decís que el libro le propone al lector que sea un creador apela a la atención y a la imaginación de otra manera Mira, un libro cerrado no dice nada hay un dibujo en la tapa un título, un autor vos lo abrís lees tres líneas cualquiera, ¿eh? Te digo No volverán el viejo dijo Ya puedes lavarte, hija En náufrago le trajo agua del mar y con un puñado de algas le ayudó a quitarse de la cara los rastros de la remolacha y el carbón con que la había pintado Ella metió la cabeza en el fuentón Esto hay que crearlo en tu imaginación ¿De qué fuentón hablamos? ¿Por qué estaba pintada con una remolacha? Había una peste O sea, yo creo que se mueve una maquinaria de la cabeza que tiene que ver con la memoria con los sentimientos Bueno, mirá a quién le hablo La escritura nunca es inocente dijo Canela también Por eso se queman los libros o se prohíben y aún los libros para niños Lo recordamos muy bien en tiempos de dictadura a 40 años de la recuperación de la democracia Sí Los libros La escritura no es inocente Ninguna escritura es inocente No es inocente Porque el que recrea recreará, digamos, aquella situación violenta o aquella escena de amor o una opinión política de alguien a quien lo metieron preso por esa opinión O sea, siempre hay un mensaje que el lector tiene que recrear y que en algún momento puede llegar a modificarte la vida Sí Sin duda Además lo pones claramente como un derecho humano Derecho a la lectura Derecho al acceso al libro que debe ser atendido que debe ser atendido como un derecho esencial Sí Ahí ya te metes con las políticas culturales Se debate poco en el Congreso Se debate poco Sí Debería haber un día en el año en que el Congreso se ocupe solamente de los libros ¿Qué te parece? ¿Lo proponemos? Podríamos proponerlo Dale Alguien nos escuchará, digo Y hablaste también lo que ya sabemos que los libros son muy caros que no todo el mundo tiene acceso Así es El precio del papel y todos los temas El precio del papel que es el gran problema en este momento No se consigue papel solo los grandes editoriales pueden acopiarlo y entonces se consigue resulta más caro el libro porque se hacen tiradas más pequeñas mil libros en vez de tres mil Cada vez más chicas son las tiradas Cada vez más chicas Y además hay muchos libros que no se están publicando Muchos libros que ¿Cómo se dice? Se cayeron del catálogo Se cayeron Estaban anunciados y no los publican O libros clásicos que han tenido mucho éxito pero que no se pueden reeditar porque no hay papel No hay papel Y las editoriales chicas son las que más lo sufren No consiguen papel Y hay muchas editoriales nuevas Muchísimas Que están empujando para ocupar su lugar Y bueno Bueno, ahora pronto va a venir la feria de editores Sí Van a estar acá la semana que viene, creo Los que luchan La cantidad que son y los que luchan Y tienen convocatoria Hacen falta muchos años para armar una editorial aún pequeña Años Vos has trabajado muchos años en la editorial sudamericana Trabajas En la parte infantil Pero yo no, digamos Yo no jugaba a mi pellejo como lo hace un nuevo editor que abre una editorial Claro, pone su capital Pero sí jugaba a mi pellejo por esto de que los libros no son inocentes Claro Claro ¿Estuviste ahí en los años más duros? ¿En la dictadura? ¿Estuviste? No, yo fui después de la dictadura En el año 87 Ahí empezaste los primeros libros El mismo año que empezamos este programa En el 87 Sí, tenemos la misma edad La misma edad Y trabajaste muchos años ahí en la editorial Exactamente 16 años como editora, sí ¿Cuántos libros habrás publicado para chicos? Los tengo contados 250 y 10 colecciones Sí, mucho trabajo Vos dijiste también Espérate que lo encuentre Dijiste Lo tengo por acá Sí Separaste un poco La paja del trigo No todos los libros ¿No es cierto? Por ejemplo En el caso de la literatura infantil Valorás Exacto Tus palabras Tengo acá La variedad Del compromiso Y cierta ilusión A los libros Políticamente correctos Y los que menos valoro Dijo Canela Se insiste En los estereotipos El adoctrinamiento ideológico O el sometimiento A una cultura Consumista Está muy bien Muy bien Enfocado Creo O sea Aclaremos que hay libros buenos Y hay libros malos ¿No? Dicen que no hay un libro malo Que siempre hay una línea Que vale la pena Pero hay libros Y esto lo decía Ana María Machado Que no valen el papel En el cual han sido impresos No lo digo yo Y de verdad Pero Borges te dice Que sea la cuarta línea El libro No te interesa Hay que dejarlo Lo que pasa es que está muy caro Sí Sí Eso es verdad Pero están las bibliotecas Están las bibliotecas populares Que son muchas Las escuelas ahora tienen biblioteca Hay una mayor Hay una política Se recuperó esa política De compra de libros Para las escuelas Hoy me decían que el año próximo Cada niño va a tener cuatro libros De su propiedad El Plan Nacional de Lectura No sé Ojalá se concrete Ojalá se puede Las cosas que se proyectan Continúen Y bueno Exactamente Pero eso está Después qué sé yo La Conavip Que también compra libros Para las bibliotecas populares Sí Hay que acostumbrarse El día de la feria En el cual vienen Las bibliotecarias Y con la vida es maravilloso Van con sus carritos Libros Y van en el supermercado Con el carrito Sí Y les dan para comprar Una cantidad de libros Digo Todas estas cosas Se dijeron en el En el discurso de Canela También hablaste De los autores Que cobran los derechos Cada seis meses Con la inflación No te olvidaste de nada Trabajaste un montón Trabajé un montón Pensé mucho Hablé con colegas Y les pregunté Qué es lo que más Te perturba en este momento Qué quisieras Que sucediera Y después hice una síntesis ¿Cuánto tiempo antes Te avisaron Que te invitaron? No mucho tiempo Pero yo en el medio Tuve que ir a Córdoba A presentar este libro La hoguera Y después fui a Carlos Paz Y después fui a Carlos Paz Donde se está preparando La feria Por primera vez No, tercera vez Perdón Primera vez que yo voy A la feria de Carlos Paz Que es el hogar De mis mayores Ahora ¿Así? Sí, mis hermanos Que viven ahí Y bueno Se fue el tiempo Y yo iba pensando Iba tomando nota Cuando podía Pero el trabajo Trabajo Fue a la vuelta En Buenos Aires Me avisaron Veinte días antes Claro, no es mucho tiempo No Y diez días estuve en Córdoba Así que fue Porque también citas muchos datos Todo eso acá no lo vemos Pero sí Exacto Sí, sí Hay mucha investigación Bueno, para eso sirve la computadora ¿Ves? Por ejemplo La computadora vos encontrás cosas maravillosas Hay que aceptar Pero por eso se descarta Y otro día, no sé María Negroni decía Que su mayor sueño Era tener la biblioteca ¿Cómo se llama esa grande De tantos libros? La enciclopedia Británica Británica Era su gran sueño Y ahora Lo tenés todo en el teléfono Si querés Sí, en el teléfono Bueno, valoremos también Eso simplifica mucho el trabajo Sí Y da acceso a un montón de cosas Mira, dice Humberto Eco Que educar es enseñar a elegir Sí Esa es la clave Claro Elijamos Saber buscar Buscar y saber encontrar Y llenar nuestra vida Con cosas que nos hacen crecer Que nos ayudan a ser mejores Y que nos hacen felices Seguro Y ya que estamos Te pregunto ¿Dejaste en la tele? ¿Extrañás? Venís acá y ¿qué te pasa? Es tu vida Me meto debajo de la mesa No voy a la tele Ya está Ahora solo escribo Me dedico mucho a escribir A leer A viajar Viajé a Japón este año Qué lindo Sí Ahora se van a exponer las fotos Que sacamos en Japón Porque fue un safari fotográfico Que dirigió Marcelo Gurruchaga Te estás dedicando a la fotografía A todo lo que me gusta Dibujo, escribo Y me dedico a mis nietos A mis diez nietos Diez nietos Diez nietos O sea que no extrañas para nada Mirá, me faltaba el final del discurso Y si lo buscaba Se encontraba mi nieta Porque la clave Juanita La clave es En qué momento Que es mágico Los chicos entienden Lo que están leyendo Le van leyendo palabras Pueden leer Pero cuando entienden La idea Por teléfono Porque no estaba en Buenos Aires Digo, Juanita Vos estás entendiendo Lo que estás leyendo A veces sí Y a veces no Y cuando no entiendes Qué te pasa Dice Y me da rabia Porque quiero saber Cómo sigue Es la gran clave Y para eso sirven también Los libros Y los nietos Los nietos Las dos cosas Para saber cómo sigue Sí Bueno, gracias por haber venido Me tengo que ir al corte Acá trajo Canela Me encanta Mi poesía reunida La poesía reunida de Canela 2020-2000 Ah Para atrás Al revés va Claro De adelante para atrás Y esa foto mía Me encanta Porque la única foto Que tengo En la que estoy enojada Cuando yo me enojo Me pongo fea Yo nunca te vi enojada No Tenés bastante control De vos misma Sí No siempre Bueno, gracias por haber venido Me tengo que ir al corte Gracias A vos Enseguida volvemos Ani Yuba Después del corte Ana María Yuba Con nosotros Bueno, Ana María Yuba Con nosotros Bienvenida Ana María Hola, qué tal Encantada de estar otra vez Por acá Pero con todo gusto Pero el año pasado Estuviste con tu novela La sirena de río Así es Y ya tenemos nuevo libro ¿Cómo escribir un micro relato? Esto no es una novela No sé cómo describirlo Es un libro de inscripciones Es un ensayo Claro Para quienes quieran escribir Micro relato Es una mezcla de ensayo y manual Claro Porque tiene muchos ejercicios Tiene muchas propuestas Claro Sí, sí, seguro Sí, pero no solamente habla del micro relato Hay reflexiones también sobre la literatura Sobre la escritura Sobre muchas cosas Es en términos generales Un cómo escribir ¿Cómo escribir? Es un cómo escribir, sí Vos no tenías un libro así Es el primero No, no tenía un libro así Pero tenía este libro Que se estaba vendiendo muy bien en España Este mismo Claro Salió primero en España Salió primero en España En Alba Editorial Y después de cinco años Logré arrancarles los derechos Para América Latina Ah, los tenían ellos también Claro Que los tenían ellos Y ahora me lo publicó Aquí siglo XXI Que lo va a sacar también en México Así que estoy recontenta Pero qué bien Y hay tanta gente Que le puede interesar Cómo escribir un micro relato Eso me parece un dato Yo pienso que sí Yo pienso que sí Que hay mucha gente Mucha gente que le va a interesar Está teniendo por de pronto Una repercusión en medios Que nunca me hubiera imaginado Sí Pero precisamente por eso Que vos dijiste Porque es un poquito más Que cómo escribir un micro relato Es un cómo escribir Es cómo escribir Claro Yo me acordaba De nuestra común amiga Alicia Steinberg Sí Tuvo un libro En este estilo Así es No es cierto Ahora no me va a salir el nombre Hace muchos años Pero era un libro Acerca de Precisamente Cómo escribir De la escritura Y además dando consejos Prácticos de escritura Claro A partir de su experiencia Muchos años Como tallerista Bueno vos decís que el micro relato Es uno de los géneros más difíciles Y no el más difícil ¿No? No, no, no Yo no digo eso No Eso depende de las De las características Personales de cada uno ¿No? Uno de los formatos más complejos De la literatura Más o menos Por ahí estamos Sí Hay quien dice eso Es un arte Y un arte que se puede aprender Sí Hasta cierto punto Como cualquier Como cualquier arte Claro Como cualquier arte Pero hay ciertas Reglas básicas Hay algunas reglas Por supuesto Y la regla número uno Es leer Como pasa Todo el escribir Viene del leer Entonces ¿Leer micro relato O leer en general? Si uno quiere escribir Buenos micro relatos Tiene que empezar Por leer buenos micro relatos Y por suerte Tenemos Tenemos muchos Y empezando por Kafka Empezando por Kafka Vos decís en el libro En un momento Que hay como una tradición Latinoamericana De micro relatos Hay quienes dicen Empezó acá Pero no Nos remontamos A la historia Hay una especie de guerra Entre los críticos Latinoamericanos Y los críticos españoles Sobre el micro relato Sobre el micro relato Para decidir Donde nació el micro relato Si nació En América Latina Con Arreola y Monterroso En México Borges y Bío y Cazares En Argentina O si nació En España Con Juan Ramón Jiménez Con Rubén Darío Que se lo agarran Los españoles Se lo agarran A Rubén Darío Porque estuvo Muchos años allí Bueno Y entonces Está esa discusión Y yo siempre digo Bueno ¿Y qué hacemos con Kafka? Para mí es el micro relatista Más importante Del siglo XX Así nomás Y en el libro Aparece un micro relato Bastante largo No dijimos eso Pero no La extensión No es una condición Estrictísima No No El micro relato Tiene más o menos Hasta una página Puede tener Hay un micro relato Por ejemplo Que tiene solo el título Sí Está citado El fantasma El fantasma Claro Y el resto de la página Está en blanco Claro Pero también hay un micro relato Como el de Borges Los dos reyes Y los dos laberintos Claro Claro Que también es un micro relato Y es Todo Es un cuentazo Para el que no leyó el libro Pero Pero nos está mirando ¿Cómo digo Esto es un micro relato Esto es un cuento? ¿Qué nos diferencia? La extensión La extensión Si tiene más de una página Bueno Más bien es un cuento breve Y si tiene menos Hasta una página Es un micro relato Es un micro relato Claro Vos nombrabas recién Cuando yo empecé Se llamaban cuentos brevísimos Cuentos brevísimos Claro No se llamaban micro relatos Ni mini ficciones Claro Por ejemplo El de Borges y Biói Que recién lo nombrabas Cuentos breves y extraordinarios Cuentos brevísimos No se decía Los cuentos Claro Los cuentos breves y extraordinarios Son la primera antología De micro relato Que hubo en América Latina Publicada en 1955 Compilada por Borges y Biói Sí Y se llamaban Cuentos breves y extraordinarios Ni siquiera brevísimos Claro Pero todos tenían Menos de una página ¿Y el de Monterroso Se llamaba brevísimos? ¿Le decían brevísimos? Los de Monterroso Cuando Claro Eran cuentos brevísimos ¿Cómo era el dinosaurio? Cuando despertó El dinosaurio Todavía estaba allí Claro Porque la cosa onírica También tiene bastante que ver En algunos casos Bueno, eso depende del autor Porque el micro relato En fin Permite con absoluta amplitud Desde el realismo Hasta lo onírico Hasta lo fantástico Cualquier tema El humor La tragedia En fin Es como un cuento muy cortito ¿Y a vos por qué se te ocurrió Escribir micro relatos? ¿Cuántos libros tenés de micro relatos? Seis Seis libros Sí, seis libros ¿Cómo fue eso? Y todo empezó Por la revista El Cuento Que era una revista Mexicana Dirigida por Edmundo Valadez Arreola estaba en el consejo asesor Y era una revista Que publicaba solo cuentos Y también muchos cuentos brevísimos Que se llamaban así en ese momento Y tenía un concurso Un concurso permanente De cuentos brevísimos Y mis primeros micro relatos Los escribí para mandarlos A ese concurso Durante años Pensé que Nunca había La revista Eso fue en el año 75 En el año 76 Empezó la dictadura Revistas extranjeras No entraron más al país Perdiste el contacto con ellos Perdí el contacto Y creí que nunca había pasado nada Con mis micro relatos ¿Y los publicaron? Y los publicaron Los publicaron Y me enteré 30 años después ¿En serio? En México Claro Con un amigo mexicano Que me Dio las revistas Y además Compilaron En un volumen En un libro Los micro relatos Del cuento Porque eran Fueron muy importantes Para toda la comunidad Micro relatista Latinoamericana ¿Y vos sin saber nada? Yo no sabía nada ¿No? Claro ¿Tampoco te habían pedido Ninguna autorización? Digo No Bueno Se supone que si los mandé Era para que los publicaran Para que los publicaran Claro Sí, sí Pero nunca supe Lo que había pasado ¿Cómo era el de Kafka? Que habíamos dicho Que lo tengo acá marcado Es largo Se llama Buitres Es bastante tremendo Muy terrible Sí Es un poco largo ¿Querés leerlo vos? Bueno, dale A mí me gustaría Porque así se entiende Más de qué estábamos hablando Claro, exacto Este es de Kafka Este es de Kafka Y me picoteaba los pies Ya había desgarrado los zapatos Y las medias Y ahora me picoteaba los pies Siempre tiraba un picotazo Volaba en círculos inquietos alrededor Y luego proseguía la obra Pasó un señor Nos miró un rato Y me preguntó Por qué toleraba yo al buitre Estoy indefenso Le dije Vino y empezó a picotearme Yo lo quise espantar Y hasta pensé torcerle el pescuezo Pero estos animales son muy fuertes Y quería saltarme a la cara Preferí sacrificar los pies Ahora están casi hechos pedazos No se deje atormentar Dijo el señor Un tiro y el buitre se acabó ¿Le parece? Pregunté ¿Quiere encargarse del asunto? Encantado Dijo el señor No tengo más que ir a casa Buscar el fusil ¿Puede usted esperar media hora más? No sé Le respondí Y por un instante Me quedé rígido de dolor Después añadí Por favor pruebe De todos modos Bueno Dijo el señor Voy a apurarme El buitre había escuchado Tranquilamente nuestro diálogo Y había dejado errar la mirada Entre el señor y yo Ahora vi que había comprendido todo Voló un poco Retrocedió para lograr El ímpetu necesario Y como un atleta Que arroja la jabalina Encajó el pico En mi boca Profundamente Al caer de espaldas Sentí como una liberación Que en mi sangre Que colmaba Todas las profundidades Y que inundaba Todas las riberas El buitre Irreparablemente Se ahogaba Es terrible Es terrible Es terrible Ahora siempre hay un final sorpresivo En un micro relato Bueno a veces Digamos Siempre tiene que haber Algún tipo de sorpresa No necesariamente al final Ajá Claro A veces La sorpresa está antes Y al final es una especie De anticlimax Como un cuento Como un cuento Claro ¿Y este dónde está Buitres de Kafka? Ahí dice Acá dice Bueno ya cerré el libro Pero bueno Por si alguien quiere buscarlo Ahora cuando uno quiere leer Kafka Siempre se compran las obras completas ¿No? Bueno relatos completos De los Hada De ahí los sacaste Del 83 Y vos me decís que tenés Seis libros de micro relatos Vamos a recordar Yo me acuerdo Casa de que ellas Por ejemplo Pero por ejemplo Ahora hay Cinco que están reunidos En un solo volumen Que se llama Todos los universos posibles Ajá Acá en la Argentina Acá en la Argentina En la Argentina Sí Sí Y está La Sueñera Casa de que ellas Yo a ver Acá me lo dejé La Sueñera Casa de que ellas Botánica del caos Eso Sí Botánica del caos Temporada de fantasmas Temporada de fantasmas Fenómenos de circo Ahí está Todos esos están En todos los universos posibles Están todos En un mismo En un mismo volumen Sí Ahí está Yo digo Estos libros Que me trajiste acá Gorda Gorda Acaba de salir Pero es una reedición De un libro anterior Es una reedición Del peso de la tentación Sí Del peso de la tentación Porque incluye mujeres Entonces ¿Cómo voy a poner Los gordos? Y me quedo gorda Si te escucha Adriana Harwitz Que estuvo acá Hace poquito Dice Esto es cancelación Sí, sí Bueno Las dos protestamos En su momento Contra Y bueno Contra la censura De lo políticamente correcto Pero bueno Pero igual se mete Te digo Sí Tuve que sedar Y en vez de los gordos Se llama gorda Se llama gorda Y acaba de salir Sí Y tengo acá unos tomos En griego también Que quiero mostrar No voy a leer el título Porque jamás lo Jamás me animaría Esta es la sueñera Esta es la sueñera Claro En griego Esta es la sueñera Que se editan ¿Y este cuál es? Esta es una antología De cuentos Que armó la traductora Y se llama Vida de perros Y otras acrobacias Ajá Sí Y vos estuviste ahora En Grecia presentándolos Y estuve en Grecia Presentándolos Y fue muy lindo ¿Qué hubo en Grecia? Porque otros autores Anduvieron también por ahí Un festival Abrí la cabeza en cámara Y algún otro también Que ahora no me voy a acordar Pero yo lo veo En las redes Claro Había varios En Grecia ¿Qué había? Un festival de literatura Latinoamericana En Atenas y Creta Y otra isla Que se llama Lefkada Ajá Sí ¿Y hay interés Por la literatura Latinoamericana? Pregunto Porque Sí Está Cada vez más Sí En este momento Hay interés Sí Y como pasa En todo el mundo Se da en Grecia Ese fenómeno De las pequeñas Editoriales Independientes Claro Como es un más barato Editar Entonces hay editoriales independientes Que están publicando Tenían público Sí, tenía muchísima gente En Atenas estuve en el Instituto Cervantes Repleto Presentando Vida de Perros Ajá Se lee menos acá Los escritores griegos Que en Grecia Los escritores latinoamericanos Ah, pensé que me hacías decir Los argentinos Se leen menos acá Que en Grecia No, no, no Los escritores griegos Se leen menos acá Sí, sí No, bueno Porque se dice Que cada vez se lee menos literatura Etcétera Entonces Claro Nosotros conocemos Sobre todo A los poetas griegos A Seferis Cabafis Seguro Y al novelista este de policiales Macari Que ahora salió uno nuevo Hace poquito me llegó Uno nuevo Sí, sí Sí, pero no mucho más Pero no mucho más que eso Claro Bueno Por lo menos hay ferias Y hay lugares donde Promocionar los libros Y los libros se traducen Acá los estamos viendo ¿Cierto? Sí Bueno, si usted quiere escribir Y No necesariamente Micro relato También puede ser Cuentos, novelas Ensayos Tantas cosas que escribe Ana María Ayuda Libros para chicos ¿No? Libros para chicos Claro Tanta cosa Acá lo tiene Cómo escribir Un micro relato Preciosa la tapa Además Debo decir Lindísima Una de las mejores tapas De todos mis libros ¿Quién la hizo? No sabemos Sí, la hizo No me acuerdo ahora el nombre Pero la hizo Un maravilloso Y admirado diseñador De siglo XXI De la editorial siglo XXI Sí De la editorial siglo XXI A ver si lo puedo ver por acá Emanuel Prado Felicitaciones para Emanuel Prado Absolutamente Un gran diseñador Un gran diseñador Y bueno El libro además tiene Que me pareció Muy útil Y original Tiene ejercicio Sí, claro Tenemos muchísimas propuestas De ejercicio Sí, es como un taller El libro Es como un taller Y vos no das talleres No, yo no doy taller A menos que me paguen mucho Bueno Entonces para el exterior Sí, para el exterior Doy taller En divisas Y acá escribí libros Gracias por haber venido Bueno, al contrario Nos vamos a un corte Enseguida volvemos Bueno, vamos a hablar ahora De algo que no hablamos Muy seguido Vamos a hablar de ballet No hablamos demasiado Pero bueno Fui a ver un par de obras Y digo ¿Cómo no vamos a hablar En el programa De esta maravilla? Que es el ballet estable Del Teatro San Martín ¿No? Usted sabe acá En el programa estuvo Muchas veces Mauricio Weinrod Que dirigió este ballet Lo dirigió también Oscar Araez Ana María Steckleman Fue la primera directora ¿No es cierto? Sí, sí Bueno Ahora los directivos actuales Los invité Porque realmente Si usted puede Vaya a verlos Vi Folia, por ejemplo Que ya terminó Es una maravilla Poquitas pintadas El año pasado El rigor La perfección De ese ballet Y quería charlar un poco Con ustedes Y me cuentan ¿Cuántos años Tiene el ballet, Andrea? El ballet Tiene 43 años ¿No? 45 años 45 años Perdón 45, 46 este año Primero, gracias por la invitación Con todo gusto Muchísimas gracias Diego, gracias a ustedes Y hubo eso El ballet se formó Hubo un primer intento De formación En el año 68 Con Oscar Araez Y un grupo de bailarines Después eso se cortó Y en el año 77 Ana María Junto con Kibestayf Decidió armar Fue Kibestayf Que estaba en ese momento Sí, armó la escuela La escuela y el ballet La escuela Hay una escuela Tenemos una escuela Hay una escuela Que es nuestro semillero Nuestro semillero Para formar los bailarines Los miembros del ballet Son 100 90% 80% Que son de la escuela Formados ahí En la escuela Sí Es una escuela de perfeccionamiento De tres años Que la dirige Ya hace casi 30 años Nuestra maestra Ex bailarina Norma Binaghi Que también fue De la primera época De Oscar Araez Ustedes también empezaron ahí Como bailarines Yo empecé en la época Sí A mí me tomó Ana María En el año 80 Así que estoy en el San Martín Desde el año 80 Del 77 Entré a la escuela Cuando se creó Y en el año 80 Ya ingresé a la compañía Como bailarina Y vos también Yo entré Estudié en el Instituto Superior de Arte Del Teatro Colón Y después entré a la compañía Y a partir de ahí también A formarme en el mundo contemporáneo Que es un poco diferente Pero hoy en día Ya está como Todo mucho más Mezclado Bueno, por ejemplo En Folia Usan zapatillas de taco En algunas partes De punta De punta De punta Zapatillas de punta Descalzos Hacen acrobacia Los bailarines Me faltan las palabras Zapatillas de punta O sea que ahora Los bailarines Son mucho más completos ¿No? Sí Bueno Estos son completos Sí, sí Y digo Eso también Es un poco el eje También de la programación De que los intérpretes Puedan también acceder Bueno, ahora estoy viendo Boquitas pintadas Pero como a diferentes tipos Ahí vemos las imágenes De Boquitas pintadas Que puedan acceder Con Renata Con Renata Sí Maravillosa Sí Y eso da la posibilidad De tener esa apertura De que los intérpretes O los bailarines Puedan acceder A diferentes lenguajes Que puedan adoptar Tipo Desde un lenguaje Un poco más urbano A algo un poco más clásico Más neoclásico Que tengan un poco La variedad También interpretativa En este caso Tomar una obra de texto Claro Y abordar desde los personajes Su propia danza Sí, fue un trabajo fantástico Sí Yo pensaba Digo Este es un ballet estable Y lo importante Hay pocos en la Argentina Cuerpos estables Por ejemplo El mismo Teatro San Martín No tiene Para actuación Digo Tiene los títeres No, no tiene ¿No es cierto? Los títeres Sí, somos No sé si somos cuerpos estables Somos Tenemos una planta transitoria Dentro del teatro Pero Eso ya es burocrático Sí, ya es burocrático Bueno Pero Digamos Sí Llevamos ya Tanto los títeres Como nosotros 45 años de existencia Dentro del teatro Claro Y eso también hace Que sea un crecimiento Artístico Para La comunidad Muy importante ¿No? Porque además El ballet Nosotros cada año Renovamos también Una manera didáctica De abordar el trabajo Trayendo nuevos maestros Y diferentes técnicas No solamente clásica Contemporánea Hemos hecho talleres De danzas urbanas Hemos hecho talleres De clown Hemos hecho talleres Con angeleli Con bueno Vamos trayendo Totalmente Diferentes cosas Proponiendo Estructuras Estructuras Para que ellos También se sigan Formando Como artistas ¿No? Los chicos que entran A la escuela Ya están formados Si Si uno ingresa No se empieza de cero No No se empieza de cero Son tres años De perfeccionamiento Es decir Que tienen que tener Dieciocho años De edad cumplidos Y veintiuno Como máximo Para poder ingresar Y es un Son tres años De perfeccionamiento Por lo general Y eso no significa Una vez que lo hagan Que van a entrar ¿Vale? No No Lamentablemente No tenemos el cupo Todos los años Como para La cantidad de gente Que egresa Y que es maravillosa Porque Nada Ahora esta obra Que estamos por estrenar Colossus Que es la primera vez Que pasa de alguna manera Es Trabajar Toda la compañía Con los egresados Del taller Con diecisiete egresados Del taller Claro Son egresados del taller Pero no son parte De la compañía No 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 Habrá muchos Supongo que se van a Con esa formación Se van a trabajar afuera Sí En los palettes del mundo ¿No? Sí Sí Hay muchos Que además buscan Estudiar afuera Becas Y a partir de eso Les sale trabajo En otras partes En otras partes Acá tampoco hay tantos lugares Donde se sale el trabajo No Lamentablemente no Y hay muchos grupos Independientes También buenísimos Pero bueno Eso Esto es de altísimo nivel Yo pensaba El rigor ¿Cómo es el El entrenamiento? ¿Cómo trabajan todos los días? ¿Cuántas horas? Todos los días De martes a sábado O de martes a domingo Se hay funciones El día comienza con una clase De entrenamiento De hora y cuarto Y después tenemos horarios Hasta las cinco de la tarde De ensayos Depende del coreógrafo Que esté invitado ¿No? Para trabajar con la compañía A veces también se están trabajando Dos obras al mismo tiempo ¿No? Por ahí uno está a la mañana Y otro a la tarde Pero ese sí es nuestro trabajo diario ¿No? Es una gran dedicación El estudio Es lo primero En la mañana Y el entrenamiento Y luego se empieza a trabajar Y a aprender coreografía ¿Hasta qué edad se mantiene activo Un bailarín? No Depende En la danza contemporánea Los límites Como te decía Es un poco más amplio Es más amplio Sí Normalmente ahí está el mito De los cuarenta años Pero tiene que ver mucho Cómo está tu cuerpo Cómo lo cuidaste Hoy en día Cómo te sentís Para seguir o no Porque también hay una genética ¿No? Que viene con uno Que unos tienen más Otros menos Se discutió mucho este tema Cuando Paloma Herrera Por ejemplo Renunció al Teatro Colón Y demás Con la jubilación De los bailarines Sí Digo Tienen un régimen especial Supongo ¿O no? Sí Hay un régimen especial Pero bueno Ese es un tema De contractual Que tiene que ver esto Como que no No hay una especie De formación Para que el bailarín A los cuarenta Pueda desempeñarse En otro rol Claro Coreógrafo Lo que fuera Hay un tema de educación Que uno cree Que a los cuarenta Se termina Y la realidad Es que no Uno está preparado O se puede preparar Para ser coreógrafo Asistente Igual es una carrera dura Y sacrificada Debe ser maravilloso Sí Porque vuelan directamente Debe ser maravilloso Sí Es una carrera corta Y dura Corta Claro Claro Seguro Sí, sí Corta y dura Por eso pensaba Tanto se van afuera Porque también es una posibilidad De tener trabajo Claro Y no solo eso Sino también que Argentina Es un Digo Es un Lugar de formación Muy amplio Y la verdad Que afuera A nivel danza Siempre Fue como Un país De formación De bailarines Muy importante Les va bien Les va muy bien Tienen buena formación Son extraordinarios No, y vayas donde vayas Te encontrás con Bailarines argentinos Triunfando Bailando Compañías más grandes Más formas Que son más Como contemporáneas Más clásicas Pero Pero están Te vas a encontrar Sí Sí Llama mucho la atención ¿No? Mucho Mucho Bueno, también después Lo que hizo Julio Y toda la camada Julio Paloma Por supuesto Claro Pero por ahí Estos bailarines Que no son tan Populares O tan famosos Individualmente Hay algunos De un nivel Pero Extraordinario Llama la atención Digo De verdad Sí, sí, sí Sí Orgullosos de tenerlos De tenerlos Hacen giras también También hacemos Hacemos giras Hemos estado en San Juan Ahora tenemos Programadas Algunas giritas Así que No todo lo que nos gustaría No todo lo que querrían No, no es fácil Tampoco armar No es fácil en este momento Nada En este momento Giras Pero por eso De pronto uno ve Esa calidad Y Pero hemos tenido Hemos tenido épocas De giras Al exterior Muy largas En la época De Kive Hemos hecho Rusia España México Chile Y ahora eso No pasa No pasa tanto Hemos estado invitados Hemos estado invitados Al Checo Festival Pero lamentablemente Con la guerra Era un poquito difícil Pero estábamos invitados Para ir este año Pero no ¿Cuántos espectáculos Ponen por año? Por ejemplo Este año empezó con Folian ¿Cierto? En realidad empezamos en el hall Con una reposición Del año pasado Algo que no era estreno Pero eran dos obras De una de la María Steckleman También Eso es gratuito Es gratuito Hay muchas veces Los fines de semana Muchísima Y empezamos el año Con una obra de Ana María Steckleman Bolero Y otra obra Fervor De Josefina Borostiza Que ya la habíamos hecho El año pasado Y bueno Comenzamos La temporada Con una reposición Y luego Vino Murata A poner Folia Y ahora Esta coreógrafa australiana Trabaja mucho también Con grupos extranjeros ¿No es cierto? Sí Después de la pandemia También pasó algo Que era mucho más Viable Traer solo al coreógrafo Y al equipo Y trabajar con compañías nacionales Que es lo que están haciendo ahora En este caso Claro En el caso de Folia En el caso de Cantata También Con Mauro Conmigo en Setti Y hay apoyo De las embajadas Y demás Hay apoyo Y entonces bueno Se puede Digamos Si no No se podría hacer Directamente Seguro Mauro Nos apoyó mucho El Instituto Italiano De Cultura De Cultura Incluso hubo funciones En el Coliseo Estrenamos En el Coliseo Que yo no pude ir Porque estaba afuera Lamenté muchísimo Y luego La hicimos en la Coronado Y la tenemos Como una obra de gira Sí, seguro Una obra La llegamos a San Juan El año pasado Y también eso hizo Que muchos coreógrafos extranjeros También pongan en foco En la compañía Y quieran venir a trabajar Y ahora estamos trabajando También para Para poder Lograr nuevos convenios Y poder también Que otros coreógrafos Puedan ingresar Y también Coreógrafos argentinos De renombre También Participen Participen Esta coreógrafa De Colossus Se llama Stephanie Lake Stephanie Lake Australiana Australiana Ella en general Está acostumbrada A trabajar con escuelas Con grupos de escuelas Y es la primera vez Que transpola Su coreografía A una compañía Profesional Entonces está como Desbordada Porque no puede creer El nivel También es la primera vez Que trabajamos Con una coreógrafa Australiana Sí Nunca habíamos trabajado Con En general No hay mucho Para el elenco Para los bailarines Adaptarse ¿No es cierto? A cada coreógrafo No debe ser fácil Y los lenguajes Son diferentes Muy diferentes Muy diferentes Digamos Salimos de Folia Que era un lenguaje Y ahora a otro Y bueno Fue bastante duro Porque bajamos Un domingo Y el miércoles Ya estábamos Ensellando una nueva obra ¿No? Las cabezas Están con un poco Las cabezas Y los cuerpos Sí Con los usos ¿Va a estar hasta cuándo? Hasta el 30 de julio Hasta el 30 de julio Jueves, viernes, sábado Son cortas las temporadas Tengo que decir Son cortas Y los cuerpos Están entradas Has venido a vernos Yo soy fan Y voy a seguir yendo Todo lo que pueda Bueno Los felicito De todo corazón Gracias Bailemos Muchas gracias Bailemos 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 Todos bailemos Si uno pudiera bailar Así No, así no No importa Como bailemos La cuestión es bailar El hecho de poner música Bailar Ya está bueno ¿Ustedes lo hacen? ¿Siguen bailando? Sí, claro Por supuesto En casa En fiesta No sé No profesionalmente A mí me impresionó mucho Ustedes lo deben haber visto Más que yo Pero cuando empezó la pandemia Los bailarines Del mundo Y ustedes Pero uno los veía Por internet ¿No? Sí Nosotros hicimos Material Un montón de material Hicimos en pandemia Que se subía a la página Del gobierno de la ciudad Y del teatro Impresionante Hicimos un montón de trabajo Porque la única Hacíamos clase Todos los días Hacían clase Por Zoom Todos Era muy gracioso De ver algunos No, no Tremendo fue Digamos Tuvimos todo ese tiempo Haciendo clase Todos los días juntos Todo lo vincular Fue como bueno Se mantuvo El esquema de trabajo Muchas menos horas Pero Pero también era Por una cuestión vincular De decir bueno Hay que cuidar la compañía Sabemos que todos estamos Boquita se terminó De montar De montar Por Zoom E hicimos un hermoso video Con Oscar Sobre los ensayos De Boquitas en Zoom Es impresionante Uno se olvida ¿No? Sí Pero eso pasó también Pasó Bueno me tengo que ir al corte Se termina el programa No corte Terminamos el programa acá Muchas gracias Por habernos No, gracias a vos Por invitarnos Nos vemos Sí, no Yo es firme ahí Todos ahí en San Martín Nos vemos la semana que viene Que lo pasen bien Chao Chau Gracias por ver el video.